como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos aquí en de que cuando estamos en la décimo o vigésima reacción nos ponemos un poquito mal vamos a ir con otro pedido de otro de nuestros mecenas ahora le toca el turno a lore t gracias a lore t hace mucho que está con nosotros así que nos pide un tema de los bunkers que creo que vuelve no sé creo que viene alguna información sino dígame loco tan loco está diciendo pero dígame todo lo que me toca la canción se llama última canción a ver qué hicieron los muchachos esta banda hace mucho que no la reaccionamos y las queremos mucho en el canal hemos hecho entrevista a todos los integrantes así que bueno salvo uno los cuatro demás estuvieron ahí vamos a verle taca tri ca y pa ¡Suscríbete al canal! 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 un puesto también en un mínimo de más, más en esta canción tan melódica. Que bueno, son el tostado. Bienvenidos, este es mi humilde hogar en Urano. Como ven, tenemos la montaña de Urano, las estepas de Urano. ¡Qué estructura del tema! ¡Que no sé la batería! ¡Para, exacto! ¡Tenemos la planta izquierda! Que no sé, a parte del que se ha vuelto y nada matizamos todo. ¡Que no sé, a parte del égale! ¡Que no sé, a parte del Escuchan lo que es, te estan reventando a sonido, fuertisimo todos los instrumentos, bruh, todos adela- Los dos lados Que pedazo de grupo que son estos, que pedazo de grupo Mirá que es una canción que dura 6 minutos y pico y es bastante repetitiva en lo que es, pero está tan buena, tan buena Y podrían haber hecho corta y mucho más vendible porque tiene una armonía y una melodía súper beat también en el sonido del teclado Excelente, muy comercial podría haber sido, pero no, es lo anticomercial, lo hicieron larguísimo, con un tempo, una cadencia mucho más lenta Una banda que a mí me encanta, porque tienen sus ideas muy marcadas, son tipos que no transan con nada Son muy musicales, ahora no se sentían bien tocando juntos, se separan, no te mienten Son tipos muy de frente, van muy de frente con la música, son excelentes El reventando a mi carajo Esto es lo mismo que estábamos escuchando, pero limpio de toda esta locura Es cosa de psicodelia, te tengo Es un viaje Porque arranca con una canción de los Beatles, de las más sencillas beats Y mirá la locura que se transformó Hermosa época esta Ahí en la disquera Demazo Demazo Y no sé si fue su última canción, porque pueden ser, porque esta gente es tan, tan, digamos, legal Que te pueden decir, vete a la última canción, le ponemos última canción Tremenda canción Y ya estaba con una madurez tremenda Después pónganme de qué disco es esta canción, porque la primera vez que la reacciono me parece un pedazo de canción Muchas influencias inglesas acá, tremenda, tremenda Pero las armonizaciones en graves, en hermosas voces Está muy bien construido Digamos, esas caras y poner, digamos, instrumental La batería llenaba muchísimo Tremendo Los platos de un lado, el hi-hat del otro Digamos, los paneos de tones te lo mandaban de los dos lados La bomba caja al centro El bajo es una cosa que no para No para en toda la canción Esto es para enmarcar de cómo hacer los pasajes de bajo Es un profesor, este flaco Increíble, buen gusto que tiene para hacer las líneas Los dos guitarristas, al último, se ponen las botas mal Te clavan unas guitarrasas Con unas distorsiones de todos lados Te liquidan Temazo, temazo Muy, muy buena banda Muy, muy buena banda No, son innegables las bases que tienen Pero son tan personales con lo que han hecho Que lo único que le quedó inglés son el nombre A Mark Funkers Después son Tienen una personalidad tremenda Nada, gracias gente Arriba del chimo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias